Conquistamos al mundo antes de levantarnos de la cama. ¿Creer en mí? Soy un loco con todo el derecho a hacerlo. Tengo en mí todos los sueños del mundo. Porque el presente es todo el pasado y todo el futuro. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora. Este es un programa de laboratorio.